Hoy me despidieron Quiero cruzar, pero no quiero que me multen ¡No! ¡Ya cambia, estúpido semáforo! ¿Un gato? ¿O tal vez un perro? Soy una perdedora Mis tripas, mis tripas ¡Ya voy! Hola Hola, Descartes ¿Me enteré que te despidieron? Ah, este... sí Lástima que no puedo dedicarme a que me despidan, ¿verdad? Porque sería directora o tal vez gerente ¿Cuál es más importante, presidenta? Oye, vas a estar... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Espera ¡Tengo este para tu... ese! ¡Te traje hielo para tu entrepierna! ¡Te pasaré el hielo para Inglés por abajo! ¡Oh, ya estás despierto! ¿Quieres un poco de mi lasaña? ¡Ah! ¡Hola! ¡Vaya, vaya! ¡Ah! ¡Espera! ¿A dónde van todos? ¿Por qué me hace sentir tan triste? ¡Una pesadilla! ¡Y tú estabas ahí! ¡Y se acabó la lasaña! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ya es tarde! Agencia de empleos ¡Ay, no, 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 no! De acuerdo No tienes habilidades comprobables Y solo cuentas con estudios hasta la preparatoria Tu trayectoria laboral es, llamémosla errática Esto es una agencia de trabajo No una caridad Bueno Ajá No Pues yo no sabía que era alérgico al maní Sí, mira Si solo es hinchazón Manténlo alejado del maní un rato Y se le pasará en media hora Y si no Llama a emergencias Gracias Sí, adiós Por estar en la llamada De tus dulces ya no queda nada Así es la vida ¡Fukau! Ah, no Gracias Hola amigo Te traje regalitos La tienda de mascotas donde trabajaba está en quiebra Estamos de suerte Así que déjate enseño Te traje un hueso Con un ratoncito amarrado Cobijita y almohada de berenjenas Comida para perro y para gato Shampoo Correa Y botas para lluvia Sí Sí ¡Changos! Olvidé comprar algo de comer Relájate amigo No me voy a comer tu alimento ¿Qué te pasa? ¡No me pegues! Más te vale que no haya nada siniestro o críptico en la carta O voy a gritar muy alto Y voy a verme súper demente ¡Qué elegante sobre! Querido Poppycat ¿Ese eres tú? Favor de reportarse en el mundo pecera para un empleo temporal firme abajo ¡Ah! Voy por una pluma ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Me han abandonado Estoy tan... Solo ¿No soy suficientemente bueno para ustedes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué... Y bienvenido intruso desconocido! Por desgracia por nuestra política de seguridad Deberá ser incinerada ¿Ah? ¡Wow! Oye, puedes hablar O algo parecido ¡Ah! ¿Como una becaria? ¡Bienvenida! Iniciando la asignación de uniformes. ¡No! 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 ¡No me gusta este uniforme! ¡Por favor procedan al mundo pecera! ¡Avísenme cuando terminen! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Seguré papá! ¡Papos! ¡Hola Wallace! ¿Qué sucede? Extraño a mi mamá. Creo que se fue para siempre. ¡Aww! ¿Quieres algo de beber? ¡No, gracias! ¿Quieres almorzar? ¡No! ¿Quieres una siesta? ¡No! ¡Está muy triste! ¿Me cuentas una historia? ¿Med Rashid? ¿They lo ha Steel такую? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Coreno? ¿Cuál? ¿Es mejor la ley? ¿Aww! ¿Cuál? ¿Y luego qué? ¿Ese es el final? Es horrible Y muy interesante Sabía que eras tú fingiendo que era solo un cuento de hadas Mintiéndole a los niños para que creyeran en un héroe Que en realidad es solo un monstruo espantoso ¡Qué asco! ¡Copycat! ¡Ya déjalo! ¡Voy a matarte! ¡No me digas qué hacer! Ok ¿Qué? ¿Pero qué quieres hacer? Bueno, como quieras ¡Cielos! Oye, todo lo que le contaste al pez era verdad ¿Ya se te olvidó cómo hablar otra vez? ¡Ay, mamá! ¡Qué bueno que no dejé nada filoso en el sillón! ¡Uh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira! ¡Efectivo! ¡Ay, gracias! Y por evitar que Tempot me quemara Creo que usaré el dinero para comprarle a Deckard una lasaña Y así devolverle el favor ¿Y tú en qué lo vas a gastar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ignoras otra vez! ¡Está bien! Me gustó mucho tu cuento, Poppycat Si quieres, te ayudo a encontrarle un final feliz ¡Ví, Poppycat! ¡Comida! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿Por qué nunca puedo soñar con comida? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hey, encontrar! ¡Encontré una receta! ¡Una receta! Voy a comprar los ingredientes. Vamos a hacer las sietas. ¡Estás libre! Vamos a hacer las sietas libre. Academia de Cocina, Bécard W. Te envió una foto de la receta. Vi. Es... Es una foto de tu dedo. ¡Popicas! ¡Popicas! ¿Quién quiere hacer miles de bebés conmigo? ¿Quién quiere hacer miles de bebés conmigo? ¿Quién quiere hacer miles de bebés conmigo? ¡Aquí estás! ¡Oh, genial! ¡Eso es una cigarra! ¡Qué lindas son! ¡Ve por tu casco! ¡Vamos al supermercado! ¡Pero te ves súper lindo con ese! ¡El tierno Poppy! ¡Mamá Mart! Es la hora perfecta para venir al supermercado porque está vacío... Oferta. Mmm... Mmm... ¡Oye! ¿A dónde? ¡Pásteles de pescado! ¡Qué bárbaro! Hace años que no los comía. ¿Y todas estas cosas? ¿De dónde sacaste una chaqueta de cuero? Bueno, no sé cómo pagarás por todo eso o por qué dejaste tu dinero en casa. ¿Por qué no lo devuelves? Ay, nos estamos acercando a mi límite presupuestal. No, solo tengo 56 dólares. Serían 55 cerrados. ¡Sí! ¡Trae un chicle! ¡Hola! Oye, hola. Traje los ingredientes para hacer la receta de la revista. ¿Y él quién es, Bee? ¡Poppy Cat! ¡Wow! Hace ruidos extraños para ser un... Oye, si es un gato o un pe... O un perro. Bueno, parece un gato, creo, pero... ¡Huélelo! ¡Wow! Huele a perro. ¡Sí! Es muy tierno. Poppy Cat, ¿podrías pasarme eso? Ah... Bueno, no es lo que queríamos, pero está bien, lo haremos con lo que hay. Me gusta tu salero. Está bien, lo haremos con lo que hay. ¡Décar! ¡Décar! Está bien, lo haremos con lo que hay. ¡Ah! 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 ¡Hola, Cass! Llegas antes a casa. Terminé mi codificación antes. ¿Ustedes qué están haciendo? Preparando una receta que encontré. ¡Ah! ¡Décar, ¿por qué no estás trabajando? Ah, yo... Me reporté enfermo. ¿Podría comer una? Ah, adelante. ¡Genial! Si te ibas a quedar en la cocina, hubieras ido al trabajo. Eres asistente. Quería... Quería preparar una nueva receta. Yo... Yo hago lo mismo en el restaurante todos los días. ¿No tienes noticias del colegio de gastronomía? Ah... Ah... ¿Estudiarás en un colegio de gastronomía? Ah... Apliqué a uno, pero... No está en la isla y... Ah... Ni siquiera sé cocinar una simple... Repeta... Receta... Repet... Receta... ¿Aún podemos terminarla? Ah... No... No... Quería comentarte nada, pero... Falta un... Ingrediente. ¡Tengo muchas ganas de ir al baño! ¿Ella siempre se lleva a su gato al baño? Pero huele a perro. Tú hueles a perro. Y tú pareces perro. ¡Me gasté lo último que me quedaba en un chicle! Ahora no podré volver al supermercado a comprar el ingrediente que faltó por culpa de este estúpido chicle. Puppycat, por favor, ayúdame. Si nos consigues un empleo temporal, te obsequiaré todo el dinero después de comprar ese ingrediente. Y hasta te compraría esa chaqueta de cuero, Puppycat. ¡Anda! ¡Ladra como perro! ¡Déjame! Bendice este desastre. Continuará. Pee y Puppycat. Granjero. Puppycat, ¡no veas! ¡Tenbot, no veas! Ahora sí, ya puedes ver. Oiga, no los había visto en un tiempo. Ustedes huelen muy bien. Como comida hecha en casa. Y comida quemada en casa. Tenbot, basta. No tenemos mucho tiempo. Acabamos de salir del baño. Guácala, me tocaste la cara. Oye, ¿te lavaste las manos? No hay tiempo para lavárselas. ¡Necesitamos dinero! ¡Ew! Bueno, hay un trabajo temporal sencillo en el planeta cubo gelatinoso. Por alguna razón nadie quiere hacerlo. No te muevas, te asignaré uniforme. ¡Bolcillos extra! ¡Bolcillos mágicos! ¿Van a querer que les llame un transporte? No hay tiempo. ¡Andando! ¡Qué lento eres! Creo que no te sirven las patas... ¡Aaah! 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 ¡Uf! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde está mi chicle? ¡Aaah! ¡Aaah! Ustedes dos están aquí por... Sí, vinimos por el trabajo temporal. ¿Qué hay que hacer? Al otro lado de mi dulce planeta gelatinoso, arriba de mi charca de crema batida, hay una bellísima cereza azucarada. ¿Seguramente la quieres? Bueno, aquí voy. Poppycat, quédate aquí, porque con esas patas no corres. ¡Aaah! 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 ¡Ya, suéltala! Y ya lleva mucho tiempo en el baño. ¿Qué importa? Descartes, ¿no crees que es raro que aún no haya madurado? Le está costando trabajo encontrar un empleo que le guste. No todos somos expertos en computadoras. No me refería a eso. Vi tu carta de aceptación. ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¿Estabas espiando? ¿Ahora quién es la inmadura? Sé que te gusta Vi. Y sé que a ella le gustas. Pero si descubre que estás evadiendo tu futuro porque estás buscando razones para cuidarla, creo que se sentirá muy mal. ¡Oh! Parece que le agradas a esa serpiente. O tal vez solo tenga hambre. Esa cereza es la única fuente de alimentación de todos mis animales. No, no hay necesidad de hacer eso. La cereza es solamente un vehículo para transportar el fertilizante que desarrollará mis cultivos. ¡Ah! 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 ¡Ella es el fertilizante! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Es muy bonita! ¿Qué? ¡Popycat! ¡Popycat! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Estás muy... pesado! ¡Oh! Oye, te veo más gordito. ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Hay tiempo! ¡Dame mi chicle! ¡Estúpida cereza de mentiras! ¡Estúpidos bolsillos! ¡Estúpida, estúpida, estúpida, estúpida! ¡Y estúpido chicle! Y, del sacrificio de uno, la vida brota y prospera frente a nosotros. Una vez que el cordero es dejado en la tierra, la carne se pudre, pero el alma nutre el cultivo. ¡Conviertes personas en alimento para mascotas! ¿Tú estás aquí? Y, aún así, mi rebaño se alimenta. ¡Mis inocentes animales! ¡Por favor, no los castigues por mi indiscreción! Yo... Oye, yo destruí tu estúpida cereza, pero el chicle que tengo funciona mucho mejor que las personas. ¡Solid! Se supone que mi pago iba a ser la dulce y liberadora muerte, y un hogar permanente para tu alma. ¡Cállate la boca! Me quedo con esto. Si no tuvieras tantos animales, te mataría. La tierna dulzura del chicle. ¿Hola? Ah, volvimos tarde. ¡Se ve increíble! Oye, vámonos. Sé que te prometí una chaqueta de cuero, pero como no pagaron, tuve que reciclar una. ¡Muy bien! ¡Abre los ojos! ¡Es mi vieja chaqueta de cuando era bebé! Sí, porque se supone que era sorpresa. Buenazo. De nada. Monstruo de Popo. Me agoté por pasármela corriendo. ¡Ahhh! Fin. Bi, poppy cat. La playa. Oye, esta ensalada se ve bien. ¿Y tú qué comes? Es un yogurto. Es todo lo que vas a almorzar. Muy pronto se volverá queso. Muy pronto se volverá queso. Bueno, si quieres de mi ensalada puedes servirte. ¡Qué апelago de Popo. Bueno, si quieres de mi ensalada, puedes servirte. ¡Ah! Bueno, ya está que me fabulsi bien. Muchas gracias, bello Patrick. Volveremos con el maratón de Almorzando con el bello Patrick después de la pausa. Qué bien. Me encanta este programa. No se vayan. Transmitiremos todos los episodios de Almorzando con el bello Patrick. Y al final, transmitiremos un episodio nuevo donde revelaremos el platillo favorito del bello Patrick. Sí, debo saberlo. Debo saberlo. Toca mi cabello. Sí, claro. Es agua de inodoro. Hace tiempo que no te veía, Cardamón. ¿Qué tal el colegio? Está bien. ¿Y tu mamá? Sigue durmiendo. Tu inodoro está filtrándose a mi sanitario. Yo voy a repararlo. Oye, creo que no tienes que hacer eso. Claro que sí. Ahora yo soy tu casero. Está prohibido tener mascotas en el edificio. Bueno, él paga renta. Está suave, pero también gordo. Puedes ver la tele con nosotros. Habrá un episodio nuevo de bello Patrick a las 9. No puedo. Mi trabajo es reparar los problemas de tu inodoro. No puedo. Necesito espacio para trabajar. Ah, está bien. Más espacio. Váyanse más para atrás. Más atrás. Más atrás. Esto es lo más lejos que podemos llegar. Vamos, Poppycat. Encontremos un televisor. ¿Cómo se puede? No, no me gusta el agua. ¿Amigo? Amigo. 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 La mejor opción será una cafetería. Hay muchísimas. Alguna debe transmitir el maratón de almorzando con el bello Patrick. Escote, viejo. ¡A buscar! Escotes. Escotes, hermano. Gritando en la hora del gato. Escote de paleta. Hora de cortar vegetales. Escote de hot dogs. Helado. La hora derretida. Escote de helado. En ninguna cafetería están transmitiendo el programa. No me gusta decirle a las personas qué hacer. Me gusta que nos guste el mismo programa, Poppycat. Si pudiera, abriría nuestra propia cafetería. Veríamos almorzando con el bello Patrick todo el día. Podríamos contratar a Deckard. Cass podría instalar inodoros computarizados para que cuando Cardamón viniera, no tuviera que repararlos. Estáis robados por el bello Patrick. Por tanto, imagino, en grosión, no tuviera que robarlos. ¡Seguiz! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Dinero! Tempoth! Tempoth... Es una pantalla gigante. Ahhh Aagh... Tengo arena en los calzones. Solo tenemos que ir con tempos y pedirle que nos deje estar con él para ver el nuevo episodio de Almorzando con el bello Patrick. ¿Qué pasa a las nueve? Escote de pompas. ¡Cut! 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 ¡Yay! ¡Eric, ¿cómo estás? Sí, qué bonito. ¿Qué? ¿Qué? No. ¡Hay escote! ¡Au! ¡La arena está caliente! Demasiados hot dogs. ¡Yay! ¡La alcanzaste! ¡Alzó, suerte! ¡Odio el agua! 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 ¡Ja! ¡No solo yo! ¡También los gatos! ¡No tienes hambre! ¡Pu-pu-pum-pum-pum-pum! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Pu-pi-pum! ¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Tomamos! ¡Alimento enlatado! ¿Por qué? Continuará. ¡Pu-pi! ¡Pu-pi-pum-pum-pum-pum! ¡Chur! ¡Pu-pi-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum! ¡Pu-pi-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum! No, debes trabajar. Espera, pero... ¿Y a él cuando le toca un uniforme? Transportándolos al planeta de los gatos. ¡Diviértanse, par de gordos! ¿Una cafetería? Trabajé antes en una cafetería de gatos. ¡Guau! ¡Qué elegancia la de Francia! Poppy Car, ¿por qué hay tanta tela en la entrepierna? Es demasiada. Pero los gatos odian el agua. ¡Guau! ¡Oh-oh! ¡Una nueva mascota en la cafetería! ¡Qué tierna! ¿Te gustaría comer un postre? ¡No me dices dos veces! ¡Se preparan con pescado! ¡Ah! 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 ¡Oh! Entonces, aquí. ¡Tendré la oportunidad de ser un gato! ¡Sí! ¡Exactamente! Normalmente vienen muchas mascotas de lugares muy diferentes, pero tú eres la única hoy. ¿Tienen televisor? ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Ustedes son muy amables! ¡Vamos, Poppy Cat! ¡Vamos a ver almorzando con el bello Patrick! ¡Tienes todo lo que necesitas! ¡Sí! ¡Gracias! ¡No puedo ver! ¡Pausa! ¡Regresamos con el baratón del bello Patrick! Olvidaron quitarle el tomate. ¿No lo quieres? ¡Pausa! ¡Es que se ve asqueroso! ¡Tu cuerpo! ¡Está horrible! ¡No eres digno de ser una mascota aquí! ¡Es como... ¡Shh! ¡Poppy Cat! ¡Estoy viendo el bello Patrick! Deja de molestar a nuestra mascota Son pijamas de invierno, pero también es un disfraz de dinosaurio Pastel de calabaza, pastel de rubarbo, pastel de arándano, pastel de manzana O pastel de pera, pastel de frambuesa ¡Tu abrigo! ¡Se echó a perder! Está bien, no es gran cosa, siempre me ensucio en mi casa Parece que íbamos a tener que asearte ahora ¿Van a lamerme? ¡Aguarde! ¿Quién va a lamerme? Aquí no usamos la lengua para limpiar Este lugar tiene bañeras ¡Vamos a meterte a una bañera! ¿A una qué? ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Agua, no! ¡Lámanme, tarados! No, ya no hacemos eso ¡No quiero! ¡Agua! ¡No! ¡No! ¡Oficio! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ahí está! 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 ¿Qué? ¿No habiste ni un minuto? ¡Ah! Perdóname Estaba tan ocupada comiendo que no te puse atención ¡Soy la peor dueña de mascotas! ¡Agua! ¡Más, idea! ¡Soy la peor! ¡Ahí está! ¿Qué? ¡Mópica! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Qué asco! ¡Necesitamos bañarnos! ¡Guácala! ¡Qué asco! El baño está listo, ñoña Cardamón Al fin reparó el baño No hay escote Nos perdimos el nuevo episodio Ah, una jirafita Querida Vi, grabé el programa que querías ver ¡Ay, sí! ¿Escuchaste eso, Poppy K? Ah No sé por qué quieres ver un programa Donde alguien come un montón de puré de papa Pero no quiero juzgarte Spoilers Fin 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 El juego de cumpleaños ¿Qué pasa? No seas desespero He's still your dad He's still there if I could I sure hope you're not broke And everything's been running good I'll always be in your memory But today I just want to say Way to go and keep it on going Have a happy birthday ¡Ay, hola! ¡Es mi cumpleaños! ¡Intento sacar mis dulces de cumpleaños! ¡Fuera de la caja de mi padre! Bueno, es una caja que mi papá me hizo Mira esto, Poppycat Yo te amo, Bee Yo te amo, Bee Poppycat es lindo Poppycat es lindo ¡Qué asco! ¿Sí? Para que no estuviera sola en mi cumpleaños Cada año en mi cumpleaños La caja me da un dulce ¡Ah! ¡Al fin! Busco algo en el sofá para comer Duermo Hasta que me duele la cabeza ¡Sí! Bueno Mi papá y yo hacíamos algo especial Pero involucra salir del departamento Sí Sacaré mi impermeable Aquí tienes botas para lluvia Aquí es a donde íbamos todos los años en mi cumpleaños Glitch Gorge ¡Se ve diferente! ¡Ah! ¡Ah! Hay que entrar Después de usted, milady ¿Por qué caminas así? Ah, mi papá hizo algunos de estos juegos Ah Ah, lo lamento Hola Bienvenidos a Glitch Gorge Juguemos algunos juegos ¿Qué hamster puede besar mejor? Muévelo Agítalo Hamster Voy a besar tanto a ese hamster Que no va a saber qué fue Voy a cuidar tan bien a estos niños Que no van a saber quién fue Voy a llenar tantos refrigeradores de agua Que no van a saber quién fue Oh, este es el mejor juego Se le ocurrió a mi papá cuando me enfermé Estaba en nuestro departamento Lo jugaba a todas horas Pero se lo llevaron cuando empecé a salir ¡Vamos a jugar! Ven Ah Tal vez el resto son dulces Ay, sí Sí, son dulces Bueno Vamos a casa Pues, ¿no? ¿Qué? No quiero trabajar en mi cumpleaños ¿Me lo dirías cantándome la canción? ¿Qué? No pensé que podrías hacerlo Este Inserta una moneda La aventura te espera Llena mi negro corazón de estrellas ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso me va a gustar! ¡Inserta una moneda! ¡Pi y Poppycat! ¡El juego de cumpleaños! ¡Guau! ¡Este es uno de mis cumpleaños más divertidos! ¡Oh, es un bebé! Sí, incluso aunque tenga que trabajar. ¡Ay! ¡Mi fotografía! ¡Guau! Estuvo cerca. Me siento un poco mal por divertirme en mi cumpleaños. Arribando. Hola, Tempot. Ah, Poppycat. Y la otra entidad. ¿No pareces estar muy feliz hoy? No, estoy bien. Es que mi cumpleaños no resultó como normalmente era. Se supone que dormiría todo el día, pero intentamos jugar videojuegos y... Tengo un trabajo en videojuego para ustedes. Tal vez hasta haya pastel. ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Juguemos! ¿Cuántas nubes? ¡Oye! ¡Espérame! Mundo de nubes. Muy gordo para volar. Elige a tu personaje. ¿Habías jugado a este juego? ¡Ay! ¡Sí, súper guay! ¡No, no, no! ¡Qué poco! ¡Oye! ¡No me ayudes! ¡Quiero hacer esto yo misma! ¡Mmm! Mundo de las nubes. ¡Nuestro mundo! Por siglos tuvimos una vida apacible. La esperanza de recuperar aquella vida casi se había ido. Cuando de repente... ¡Un héroe llegó! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ahí estás! Las profecías eran ciertas. Sí, lo eran. ¡Dime! ¿Cuál es tu nombre? ¿Gran héroe? Nombre del jugador uno. Tengo que pedorrearme. ¡Tengo que pedorrearme! ¡Ay, qué hermoso nombre! ¿Y cómo se llama tu ayudante? Déjame elegir, Poppycat. ¡Por favor! Recuerda que es mi cumpleaños. ¡Vomito! Un nombre en verdad heroico. ¡Anciano, anciano! ¿Qué? ¿Qué sucede, joventón? Es el ojo, anciano. Se nos queda viendo otra vez. Sí, lo sé. Llevas siglos ahí. El meollo del asunto es que nos da mucho miedo. Hasta mitad ñañarás. Oye, tengo que pedorrearme. Vas a tener que destruir el ojo. Es tu misión. Suena que tendré que trabajar mucho. Es como destruir todo un planeta. Quiero algo más fácil. Recuerda que es mi cumpleaños. Quis, quis, cacho, sueldo, 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 chiqui, chiqui. Sí, una misión secundaria. O lo que sea. Tengo una misión secundaria para ti. Serías tan amable de darme esa pala. Sí, ya que. Misión secundaria completada. Subes de nivel. ¡Wow! Esta misión secundaria fue perfecta. ¿Y fui buena en ella? Sí, excelente calificación. 10 de 10. En serio, estuvo increíble. Ahora, sobre la misión principal. ¿Hay más misiones secundarias? Sí. Puedes hacerlas primero si quieres. ¿Le llevas esto a mi novia? Perdón, a mi prometida. Puedo hacerlo. Podré hacerlo muy bien. Siempre puedes confiarme tu gran carne. Este pedazo tiene un hueso. ¿También se lo llevamos? ¿Qué carne es esta? Aquí voy. Sí, gracias. Gracias. No, no, no. No, no, no. PapiCat, estas personas me necesitan. Soy la única que puede ayudarlos. Bueno, ahí te ves. Bar. ¿Qué? ¿El legendario vómito en mi humildísimo bar? ¿Qué te gustaría, dulzura? 500. ¿Te gusta mi armadura? Sí. Bueno, en algún momento lo haré. Cuando haya acabado con todos los SideQuest. Solo quiero asegurarme de ser tan poderosa que no pueda fallar. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero, desde que te fuiste, no había tenido un cumpleaños así hasta hoy. Me la pasaba durmiendo para evitar pensar en él. Y hoy me divierto, a pesar de que te extraño. PuppyCat, tus hombros están muy duros. ¡Como pan rancio! Anciano, miren, nos está haciendo ojitos. ¡Wow! Nuestros héroes lo lograron. ¡Celebremos, amigos! ¡Que vivan nuestros héroes! 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 ¿Ves? ¿No es maravilloso este juego? Y apenas es el tutorial. Sí, es bueno. Ahora vámonos, conocerás a mis padres. ¡Aj! Muy bien. ¿Estás listo? ¡Chut! Fin Pi y PuppyCat, perro tostado y donas de Buda Debes alquiler. Debes alquiler. ¿Decard? ¡Aj! 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 Bécard El alquiler ¿Lo pagarías por mí? Debo terminar este programa hoy Atrápalo Lo siento ¿Te divierte trabajar con la computadora? Soy muy buena Sí, pero ¿de verdad te gusta? Me gusta el dinero Paga la renta Y deja esta carta en el buzón Academia de Cocina Prince ¿Tú llenaste mi hoja de aplicación para la academia? Te dije que no sabía si quería entrar ¡Ahhh! ¡Ay! Hola ¿Tú? ¡Pan Tostada! ¡Me llamo Pan Tostada! ¡Ay! No te ubico ¡No te hagas la tonta que estás mala! ¿Sabe tu nombre completo? Odio que mis padres nos pusieran nombres de magos ¡Los magos me gustan! Su hermana con el cabello de señora Fue la luchadora peor calificada En nuestra secta de mujeres luchadoras ¿Qué? ¿Dijiste que te habían calificado en el 12? Sí Sí De 12 chicas Y yo fui calificada en el 11 Para nada la peor ¡Ah! Técnicas de pelea de hombres salvajes De ebrios tan ahogados en la niebla de sus equivocaciones Que se vendieron al diablo para vivir en la periferia de la miseria No tengo tiempo para esto Debo terminar de codificar el programa antes del lunes o no podré comprar Fui la única pupila que estudió con los ebrios más deprimidos y ¡Sal de aquí, anciano! ¡Ah! ¡Te voy a molestar! ¡Te voy a molestar! ¡No muerdas! ¡No muerdas! ¡Te voy a molestar! ¡Te voy a molestar contando de mi ex esposa! ¡No muerdas! ¡No muerdas! ¡Ah! 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 ¡Tengo que acabar este apelante! ¡Ah! 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 ¡Me encanta! ¡Jamás había podido pagar la renta a tiempo! ¡Cardamón va a estar fascinado con esto! ¡Ah! ¡Puedes bajar las escaleras! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vas a volver a intentar! ¡Ah! ¡Oye! ¡Muy impresionante! ¡Hola, Deca! ¡Ah! 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 ¡No golpees, Poppycat! Oye, Vi, un perro está mordiéndote el cabello. Parece que se van a hacer popó. No me asusta la popó. ¡Ah, ya acabaron! Tantos años de naturaleza dócil, tantos años desperdiciados, y mi sed de sangre ha despertado. ¡Tú! ¿Cómo te atreves a entrar al santuario de mi mente? ¿Tú también quieres morder y despedazar todo? Perfecto. Juntos podremos arruinar la diversión de todo el mundo. Se ven tan felices. Tal vez son almelas. Gema, almas gemelas. ¡Ah! Pee, Poppycat. Pee, Poppycat. Pee, Poppycat. Ven aquí, Sticky. ¡Ven aquí, Sticky! Lo doblan a la mitad. Asegúrense bien que los bordes estén alineados. Ahora, haremos el último doblez. Y tenemos origami de puré de papa. No, e-no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. Había una vez una princesa perdida. Un pulpo vio caer el cabello de una princesa al mar y lo confundió con otro pulpo. Y se enamoró. Cuando descubrió que era el cabello de una princesa, el pulpo le ofreció a la princesa ayudarle a volver a su casa. La princesa le dio al pulpo su cabello como obsequio de agradecimiento. Para que lo acompañara en el mar vacío. Y por mucho tiempo el pulpo sintió que tenía compañía. Porque llevaba el cabello de la princesa. Cuando las corrientes desataron el cabello trenzado de la princesa, el pulpo intentó volver a trenzarlo, sin darse cuenta de que se había atado el mismo entre los nudos. Cada pieza del pulpo quedó atada al cabello y cobró vida. De ahí es donde mi mamá dice que vienen las medusas. ¡Vinimos a pagar la renta! La trajeron en sobre y toda la cosa. Y no metieron ninguna moneda. Cardamón, ¿estás enfermo? Deckard podría prepararte sopa. ¿Sí? ¿O un té? Té helado. No, ese no porque hace frío. No, gracias. ¿Te traigo un cobertor? No, gracias. ¿O algo de maquinas... equinace... Equinacea. ¿Vitamina C? Leche caliente. ¿Una tetera? ¿Una bufanda? ¿Un guante? ¿Dos guantes? ¿Me prestas a tu mascota? Yo no tengo. ¿Poppy Cat? Ah, bueno. ¿Qué maga? ¡Som, som! Ah, déjame. Ahora vuelvo. Ah, aquí está mi alquiler. Pero yo no sé quién eres. Por favor, Poppy Cat. Convive un poco con él. Es lo único que quiere. Pero... Pero míralo. Está enfermo. Estoy en el cuarto 101. Normalmente uno de mis hermanos te daba el dinero. Y no tiene a su mamá. ¡Sí! Qué insensible, Poppy Cat. ¡Qué frío eres! Como un monstruo. ¡En invierno! ¡Es hora de almorzar con el bello Patrick! Hola, eres tú. ¡Qué alegría poder verte! Yo hoy tengo arroz frito. Estoy usando lo que sobró de ayer. Nos vemos más tarde. Oye, tengo una servilleta extra. ¿La quieres? Quédate aquí. Tense un besito. Tengan una cita. ¡Ajá! ¿Sí? 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 Lo bueno es que tenía la servilleta. Porque tienes algo en la cara. Es el día de su boda. Ahora los dos van a casarse. Y Poppy Cat. Boda. Oye, creo que sí tomó prestado a Poppy Cat por un tiempo. ¿Quieres que vayamos a tu casa? Tal vez podríamos preparar sopa. Ah, no. Mi hermana está con una amiga. Mmm. Ayúdame. Guau, eres fuerte. Ah, ups. Te diría que cocinemos en mi casa. Pero es que no tengo cocina. Ah, sí. ¿Cómo funciona eso? Por eso la renta es tan económica. ¿Puedo enseñarte algo? ¿Cómo qué? Está en el patio. Yo creo que te va a gustar. Casi es comida. ¿Cómo fallaste en un basurero tan gra... Mmm... Te diré. Bájate de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Lleva muchísimo tiempo dormida. Leí en un libro que solo un príncipe puede despertar a una princesa durmiente. Y pensé que si hacía que te enamoraras de Sticky, entonces podría actuar como príncipe. Y tal vez así mi mamá despertará. ¿Te has enamorado alguna vez, PupiCat? ¡Suscríbete al canal! Planté muchas cosas que podría usar para cocinar. Hay muchas recetas donde quisiera probar hierbas y vegetales caseros, así que... Encontré unas plantas que vendían y las planté. ¿Son comestibles? Sí. Y además, según yo, traté de hacer polinización cruzada con ellas con una... Oye... ¿Qué? ¿Saben mal? Oye, ¿puedes decirme si saben mal? ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye, oye... No pasa nada. Están deliciosas. No le atinaste al basurero. ¿Por qué querías tirar esto? Ah, Kat la llenó por mí. Ni siquiera quiero ir. Me gusta mi trabajo. Me gusta vivir aquí. ¿Tú quieres que me vaya? ¡PupiCat! Ayúdame a subir. Claro. Por favor. Oye, me aplastas. Es como si tus huesos fueran de metal. ¿Te quedaste atascado en la ventana? Una vez me sucedió. Así pasa, créeme. Dame tus patas. I'm getting sorry. Me había puesto un labial nuevo. Oye, ¿podemos salir de aquí con este trabajo temporal? ¿Décar? ¿Qué? ¡Ey! Ay, perdón, perdón. ¿Quién es? ¡Décar! Sí. ¡Décar! ¡Décar! ¡Por favor! Todo va a salir muy bien. Tranquilo. ¿Qué está pasando? Estamos flotando hacia abajo. ¿Qué es eso? Un gran televisor. Hola, Vi. ¿Dónde está PoppyCat? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver con...? Lo lamento. Creí que PoppyCat y yo seríamos transportados, no tú y yo. Como una especie de unión de almas gemelas. Yo, ah, no puedo asimilar esto. Mi cerebro no me lo permite. Aunque no me hubieras traído, si desapareces así, pierdo la cabeza. Lo lamento. No había pensado en eso antes. Está bien. Hoy me siento muy bien. Así que los quemaré vivos. ¡Deténtete, bot! Ah, ok. Como sea. ¿Quién está listo para hornear pasteles? Iba a matarnos. Solo a ti. Pues, no he horneado en un tiempo. Siempre que voy, huele a comida rica en tu casa. Pero, ah, cocinar es diferente a hornear. ¡Ah! Delantales iguales. Como cuando trabajábamos juntos. Antes de que te despidiera. Despedida. Es una palabra extraña. ¿Qué? No lo es. ¿Todavía sigues aquí? Entonces era mentira que tenías que ir al baño, ¿verdad? Sí. Puppycat. ¿Dónde estamos? Parece una... ...bola de boliches sin hoyos. ¡Y repostería! Espera. Espera. Olvídalo. Vi, tienes razón. Bueno, más o menos. Aquí están. Ay, miren, había esperado tanto tiempo por ustedes. Tengo muchas ganas de ir al baño. Llevo mucho aguantándome. Creo que son meses, tal vez. ¿Qué día es? Tal vez me vaya en 15 minutos. No, tal vez en 50 minutos. ¿Y qué necesitas que hagamos? Necesito que se encarguen de mi negocio mientras tengo que usar el baño. Asegúrense de que mi trabajador esté haciendo bien sus tareas, por favor. No confío en él si está solo. Siempre ha estado un poco loco, ¿entienden? Muy. Sí, señor. Estos dos están a cargo. Haz todo lo que te digan. Yo voy al planeta vecino de allá para utilizar su baño. No destruyas la cocina mientras no estoy, ¿de acuerdo? Seguro. Lo que usted diga. Sí, sí. Adiós. Adiós. Sí, es una buena persona, ya que lo conoces. ¡Guau! ¿Qué hiciste? ¿Puedo intentar? Bueno, eres algo pequeño. Pero está bien. Hace mucho que no horneo nada. ¡Vaya! 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 ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Décard! Yo hago estas para comer. Yo no duermo. Paso todo el día haciéndolas. Mis sueños y esperanzas están en ellas. Y espero que alguien del otro lado del hoyo negro quiera una. A veces me dan obsequios de agradecimiento. Y otras veces no. ¡Ah! ¿Ah? ¿Estás bien? No puede ser. Mi jefe se va a enfurecer. ¡Ah! ¿Cómo es posible? ¿Acaso eres más fuerte que yo? Terminé mi dona. Vamos a enviarla. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Muy bien. ¡Vámonos! 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 Gracias por ser buena conmigo. Nunca antes alguien había curado mi dedo. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! Oigan, ¿cómo se atrevieron a permitirle que me hiciera esto? ¡Ay, no! Oigan, ¿cómo se atrevieron? Oigan, ya envié mi carta de aplicación para la academia. No me digas, ¿en serio? Es... Oye, ¿entonces ya te vas? Sí, creo que debo vivir solo un tiempo antes de que inicien las clases. Bueno, despídete de todos antes de irte. ¡Oigan, Deckard se va de aquí para estudiar! ¡Oh, ya! ¡Basta! ¡Me lastima! Así no se abraza. Oye, ¿ya no traes pijama? ¿Ya no estás deprimido? Sigue deprimido. Se deprimió con pantalones. ¿Qué? ¿En serio? Ahora tú te vas a deprimir. ¡Ah, ah, ah! ¡Suéltame! ¡Deprimiré tu cavidad torácica! ¡Ya, perrito! Intenté preparar esto. Si pides un deseo y te lo comes, se cumplirá. ¡B! Espera. ¿Qué te pasó en la... Ah, no lo sé. Oye, casi lo olvido. ¿Le das esto a Vi? Para Vi. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Quién es? Ah, hola Hay tantas cosas que no sabemos el uno del otro, Poppycat Lavanda No, no Rosa No, no, como, como un tipo de azul Las bocas Son gorditas Son como perro sirena Todo No sé ¿Todo? ¿Eso es una respuesta? Todo Fin Gracias ¿Por qué? ¡ сл relative! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.